A pesar de que para 2013 va a haber más ingresos por impuestos y tasas, va a haber más transferencias del Estado y la MSV cerró el ejercicio del año pasado con 22 millones de beneficios, ustedes han configurado un presupuesto en el que pierden la oportunidad de afrontar los problemas del municipio, en el que pierden la oportunidad de mejorar la vida de vecinos y vecinas, especialmente de los que peor lo están pasando. Configuran un presupuesto donde hay menos servicios, donde hay menos participación ciudadana, donde no se afronta el problema del gasto energético, que es cada vez mayor, donde hay una sumisión a la Comunidad de Madrid, a una Comunidad de Madrid que nos asfixia y que nos olvida, y, sin embargo, no afrontan ustedes los problemas derivados precisamente de los recortes a los que nos somete la Comunidad de Madrid, recortes que, además, afectan a los que más lo necesitan, a los que menos tienen. No se afrontan los problemas que ha causado la Comunidad de Madrid por el recorte en becas de libros, por el recorte en becas de comedor, por las ayudas a conciliación que desaparecen, por los programas de formación que también desaparecen, a pesar de que tenemos un paro triplicado en los últimos cinco años, y, en definitiva, no intentan compensar con este presupuesto las desigualdades. De la misma manera que no intentan cobrar a los que más tienen ni siquiera por aquello que el resto sí que está pagando. En resumen, es un presupuesto para 2013 antisocial, regresivo e inútil. E Izquierda Independiente va a votar en contra. Muchas gracias.